Vamos a empezar con el elemento fundamental que define qué tan rápida va a ser una computadora por sí mismo es el procesador o CPU, que es más o menos lo mismo cuando escuches hablar de procesador, microprocesador o CPU vas a estar escuchando hablar del cerebro del ordenador por lo tanto es muy importante que este cerebro sea rápido y tenga varios espacios de trabajo entonces, primero que nada, ¿qué marca es mejor? bueno, acá vamos a ver que la marca está relacionada con la tecnología acá hay dos marcas que son las que se llevan toda la clientela en el mercado pero una de esas dos es una marca que viene creciendo desde hace muchos años y que ya rebasó los estándares que había impuesto su competidora estamos hablando de AMD e Intel e IBM, que es lo mismo Intel e IBM son lo mismo por un lado está AMD, por otro lado está Intel e IBM que los procesadores i3, i5, i7, i9 y los que desarrolla Intel son buenos procesadores, sí, es verdad, pero ya no son los mejores hay que prestar atención a que la tecnología es un espacio en donde todo cambia muy vertiginosamente y dentro de todo el espacio tecnológico la informática es una ciencia muy joven que cambia pasos agigantados evolución igual que la computación entonces, en este caso tenemos que tratar de despojarnos de nuestras creencias infundadas y pensar en que nos conviene más que nos conviene más en este momento AMD, no Intel ni IBM ¿por qué? porque AMD tiene mejores procesadores simplemente por eso y además porque son más baratos es mejor y es más barato ¿está bien? así que yo te voy a recomendar AMD en el único momento del video en que me vas a escuchar hablando de marcas va a ser ahora justamente en el resto del video vas a ver que las marcas no importan ¡Gracias! ¡Gracias!